La atención médica hacia la mujer embarazada y la promoción de la lactancia materna fue reconocida. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, acreditó a 29 nuevas instalaciones de salud, como establecimientos Amigos de la Niñez y las Madres, por cumplir con los estándares de calidad en la atención integral materno-infantil. Es un gran esfuerzo, un gran paso para el país. Más y más estamos alcanzando la meta para que realmente la lactancia materna sea algo que sea practicada en todos los lugares, en todas las unidades de salud. Las 26 unidades médicas del Ministerio de Salud y tres del Seguro Social explicaron que para que se les hiciera esta distinción, se sometieron a una evaluación hecha por las autoridades de salud y UNICEF. Para esto se requiere todo un periodo de preparación intensivo con todos los equipos de las diferentes áreas del hospital. Esto implica para nosotros capacitar cerca de 500 personas en jornadas de ocho horas. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Salud aseguran que también la inversión en la construcción de tres bancos de leche humana ha dejado buenos resultados, ya que durante el último año a más de 3.000 recién nacidos se les ha garantizado la leche materna en sus primeros seis meses de vida. Esta actividad se realizó en el marco de la Semana Nacional de la Lactancia Materna, con la que se busca promover, proteger y mantener la lactancia en los recién nacidos, al menos durante los primeros seis meses de vida. En San Salvador, Edgar Jurado, Meganoticia 19.